¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Videos se pitaron los oídos ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡La fiesta, ¡Viva! ¡Los partidos! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a todos juntos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a estar en el larvazo de la ciudad, vamos a estar en el aire. ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar en el arte, ¡Vamos a estar en el aire, empecé a estar en el aire! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!